Llora el monte porque el hombre en su ambición o en su afán de progresar destruye y destruye no más, no se detiene a pensar que es su propia destrucción. El monte es parte del hombre, hijo de la madre tierra, oxígeno de la vida, pulmón de la humanidad, en tiempos no muy lejanos, desde Mojone a Santa Elena y la Paja Feliciano daba gusto contemplar esos verdes pastizales, talas, chilca, ñandubá, hebreas, quebrachos, aromo y algarrobales. Hoy ya no queda nada de aquel ayer esflorecido, solo la tierra reseca por los soles desquebrajadas o por tremendas heladas. Arriba Arriba que nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchas gracias Ya no se escucha el canto melodioso del Zorzal, del Bollero, el Cardenal o la enamorada Calandria. Todo es silencio y soledad en nuestros campos puñal PMS ¡Suscríbete! Sal y a tu cliente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cállalo! ¡Esa va, bolomar! ¡Y otra vueltita! ¡Ey! ¡Uno! ¿Pero a dónde están los que mandan? ¿Por qué miran para otro lado y no hacen las leyes cumplir? Lo que aquí les digo no es cuento Es que no ven que lloran los montes Por tanto avasallamiento ¡Ey! ¡Zapateados, zapateados, zapateados! ¡Y así nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y a Dios muy pronto volvamos a encontrarnos! ¡Para seguir chamameciendo! ¡Tau, tau, 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 tau! ¡Eso! ¡El aplauso! ¡Zapucaí! ¡Arriba! ¿Dónde están las manitos que no las vemos? ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Bueno! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba! 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 Bueno, allá en el barrio el silencio, recostado contra el niú Entre audibos ese guapirú suena alegre un acordeón Explota el tapucay de un ento dominguero Entre copa y entre veros se ha fiebre con el alcohol Retumba en el blancherío esa voz aguarda en el toza Despierta una buena moza que está esperando a su amor Corre el vino y la quinebra que sea dueña de las tormentas Vivencia que está latente para calmar viejas penas Entre amigos y chamamé, despierta la madrugada Dos hileras y encordadas con Anduca o Aetén ¡Ah, silencio, gorrio, oíte! En tus calles florecidas quedaron adormecidas ¡Mis esperanzas de ayer salucar! ¡Epa! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Arriba! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, bala, ay, ah, 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 ah! ¡Ay, bala, yapita, compadre, bala! ¡Tapu, zapu, 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 zapuca! ¡Et, et, 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 et! ¡ anlat! Baila, 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 baila Muchos años ya pasaron De mi mocedad perdida Era distinta la vida Cuando hasta el pueblo llegaba Una güey me esperaba Recostada en la trancera Era una flor quinceañera Que gané en unas carreras Oh, gracias, compañero Tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van Como si fuera a volver ¡Sepucay! ¡Eso, marrón! ¡Ajá! ¡Y la última voltita! ¡Ay, amor! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta siempre, mis queridos amigos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Eso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Para ellos, los majestuosos El chamamé Muchísimas gracias a todos